Un atento saludo para todos ustedes desde la cadena democracia y un atento saludo también para nuestro invitado ciertamente de excepción en esta mañana el señor ministro Andrés Michelena acompañante de en la gira gubernamental hacia la unión americana para el logro de objetivos muy significativos para nuestro país estamos viendo un despliegue sobre la plática que nos comentará más adelante del magnate Branson que quiere abrir un mercado móvil virtual en en nuestro en nuestro país para el universo naturalmente para todos los continentes un servicio que el señor ministro don Andrés Michelena que tiene la bondad de atendernos a partir de este instante sabrán hacernos entender y descifrarnos en qué consiste el acuerdo y el aporte tecnológico más significativo yo diría del orbe es que en diciembre del dos mil dieciséis la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones nuestra agencia arcotel dio el título habilitante para que la empresa de telefonía móvil virguín a través de su filial tribermosa comenzar a operar en nuestro país luego de la petición de la firma en noviembre del dos mil quince esto se hace realidad casi cuatro años después de esta firma o que esta firma manifestara su interés se prevé nuevamente su posible llegada a nuestro país tras el encuentro entre el señor presidente de la república lenín moreno y el CEO del grupo de televisión o telefonía móvil richard branson celebrado esta antevíspera en la capital comercial digamos de de la unión americana de los eeuu de norteamérica tenemos ya la señal con andrés michelena nuestro saludo cordial en primer lugar en orden de de apreciación de lo que consideramos este momento más importante más trascendente para el conocimiento de nuestros amables oyentes en todo el territorio nacional ministro ha habido una magnífica recepción una positiva más bien demanda de bonos ecuatorianos en el mercado norteamericano el gobierno va a colocar precisamente ya colocado de hecho con fecha 24 de septiembre dos mil millones en bonos soberanos en los mercados internacionales de los cuales seiscientos millones tienen vencimiento o van a tener vencimiento en el dos mil veinticinco con una tasa de interés del siete ochenta y siete siete ochenta y siete por ciento y unos mil cuatrocientos millones adicionales tendrán vencimiento en el dos mil treinta y han sido negociados a una tasa de nueve cincuenta no cree usted que es un poquito alta la segunda buenos días y qué vamos a hacer con este dinero porque hay que alentar este momento nos encontramos con alícuotas internacionales un poco de caídas aunque nos ha ido bien en estos últimos días en colocaciones de petróleo y en negociaciones especialmente de deudas de gran magnitud a aparentemente a un plazo que conviene tanto al país como a los mercados internacionales usted con el señor ministro richard martínez explican que la transacción fue también recibida con una demanda que alcanzó dos y medio veces el monto emitido ¿Cómo es esto? Muy buenos días bienvenido ministro gracias Gonzalo por la por la llamada bueno aquí saludando desde la ciudad de Nueva York yo creo que lo que ha dicho el presidente ayer es importante Ecuador ha despertado la confianza necesaria para justamente la la operación del día de ayer que ha hecho el ministro economía nos deberán ofertar a más de cuatro mil millones es decir Ecuador la comunidad internacional cree en el en la salud de las finanzas que tiene ahorita el país al momento de sacar por alguna necesidad bonos llegamos a tener una demanda de hasta cuatro mil millones de dólares y adicionalmente eso acompañado de lo que usted mencionó hace unos momentos de Gonzalo de la gran reunión que tuvo el presidente Moreno con este magnate británico en nuestra oficina de la misión de Naciones Unidas significa que Ecuador está posicionándose en el mundo como un país serio un país que cumple su palabra país que cuida la inversión que tiene seguridad jurídica y sobre todo que goza de algo fundamental que es una buena democracia y un dólar dólar que sin duda ayuda muchísimo a las inversiones en la reunión con el señor Branson fue muy significativa quien a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo se dio el tiempo para ir a nuestra oficina de Naciones Unidas en una ciudad está bloqueada porque están aquí todos los presidentes del mundo pues tener ese detalle de ocurrir a una oficina nuestra evadiendo todos los controles policiales la dificultad de transitar en la ciudad tomando en cuenta que están muchos presidentes del mundo entero llegar de la manera más puntual con una simple pregunta diciendo que puedo hacer por su país presidente ver cómo lo tratan a nuestro país en estos en estos sitios internacionales alienta es importante alienta es significativo y la reunión con Branson más allá del tema que usted se ha referido que es interesante poder tener una competencia abrir una competencia de una telefonía móvil virtual que significa móvil virtual que no necesita de todas las antenas del despliegue de infraestructura sino que arrienda estos espacios comparte estos espacios de negocio estos espacios para poder operar y eso sin duda genera la reducción de precios ojalá muy pronto de los costos de servicios de internet building está operando en colombia operar aquí en estados unidos operar en méxico el inmóvil es una una nueva forma de hacer comunicación ya no sólo a través de todos los equipos de despliegue no sólo de aprovechar que lo que estamos haciendo en el color gozado y podemos aprovechar la infraestructura y no que existan 20 antenas sino una antena y que esa antena la compartan a los antárticos no las 20 antenas que me sobran que vayan a otros lugares donde los ecuatorianos necesitamos conectividad si tenemos muchas antenas en una ciudad podemos compartir compartir las operadoras que están actual o otra operadora que vengan y así el ecuatoriano tengo una oferta de servicios y una calidad integral de conectividad eso es el punto más importante que estamos haciendo ya estamos trabajando entre CNC y Movistar para compartir infraestructura cada uno tiene mil antenas si sumamos las dos fuerzas son dos mil antenas es decir ya tendremos no mil lugares sino mil lugares donde llegar el señor Branson explicaba cómo es la conectividad aérea no tenemos una organización sin fines de lucro que se llama Rocky Mountain Institute vamos a intentar enviar a alguien a Ecuador para ver cómo podemos hacer para que Galápagos tenga 100% de energía limpia también hablamos sobre la posibilidad de que Virgin Atlantic vuele a Ecuador desde Londres la afición tecnológica del presidente Moreno y su curiosidad además de la coyuntura una oportunidad para platicar de estos temas con un hombre experimentado un CEO del prestigio del señor Richard Branson debe haber sido motivo de 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 contentamiento de nuestro mandatario porque lo conocemos gracias a no solamente a la iniciativa del presidente sino al deseo del pueblo ecuatoriano decidió abandonar una vía equivocada aquella del mal llamado socialismo del siglo veintiuno que lastimosamente solo sirvió nos hace un comentario este momento desde la ciudad de Nueva York respecto de este contacto eh el compañero ministro eh el compañero ministro compañero ministro compañero ministro en el sentido de que es un comunicador social y que este momento ocupa una alta secretaría de estado en el gobierno de Lenín Moreno además tenga la gentileza ministro que más eh que más rescatamos digamos de de este contacto bueno fue importante también el presidente le pidió ver la posibilidad de que tengamos el grupo Virgin eh Richard Branson tiene un conglomerado de cuatrocientas empresas a nivel mundial eh y una de esas también es la aerolínea Virgin Airlines para que tengamos vuelos directos desde Londres Europa Asia Ecuador y adicionalmente ver la posibilidad de ver la posibilidad de conectar también con países del Asia a través de esperemos ya la conclusión del aeropuerto de Manta también que sin duda es un puerto importantísimo adicionalmente creo que el interés también da muchísimo por lo compasiónista que es de reservacionista que es Richard Branson sobre Galapagos ver en la forma él tiene grandes y qué planes tiene para nuestro territorio insular ahí el objetivo Gonzalo es ver cómo se puede optimizar el tema de combustión y que sea una de islas o una isla por lo menos que no utilice la combustión sino que la energía sea solar entonces le interesó mucho el proyecto cuando se refería en la nota que usted pasó justamente de enviar expertos para ver la posibilidad de que Galapagos ya no utilice energía de combustión sino que sea una energía solar o energía eólica y con eso seríamos creo que las primeras ciudades o los primeros lugares en el mundo que utilizarían cero energía por combustión y básicamente su vida sería por por energías solares o eólicas eso me interesó también muchísimo a Branson se comprometió a mandar un equipo nos comentó que ha visitado tres veces las islas de Galapagos ya que tiene pendiente viajar al Ecuador para conocer la Amazonía Ah que interesante Y creo que en ese tiempo que pueda estar en el Ecuador se complete lo más pronto y nos dé una charla una charla de sentimiento él es uno de los inversionistas que más invierten en startups que son estas estas iniciativas pequeñas pero que llegan a ser muy grandes en mediano plazo Y luego obviamente conversar sobre otro tema que es de interés para el presidente que es Ecuador es uno de los países más cercanos al espacio por su ubicación geográfica y el señor Branson también Eso nos da una fortaleza de para telecomunicaciones No, también para viajes al espacio No me diga Tiene oferta este tipo de turismo al espacio y Ecuador tiene una ventaja importante por su ubicación geográfica y tiene una cercanía los costos de operación de salida de satélites de cohetes hacia el espacio por su cercanía son más baratos ¿no? Pero también se vio la posibilidad de poder entrar en este tema espacial pero creo que la carta de intenciones fue importante la reunión fue importante haber logrado este paso de que ya se instale en el país Virgin Móvil tenía operaciones en varios países menos en Ecuador sin duda es alentador Andrés, usted nos confirma que también Microsoft tiene la iniciativa de reunirse por un plan o por una iniciativa que quiere impulsar 2.0 y una estrategia de ciberseguridad La Microsoft creo que se reúne el día de mañana con el presidente Moreno Sí Gonzalo, bueno el día de mañana tendrá reunión a las 2 de la tarde con Microsoft Hemos tenido una agenda bastante tecnológica más bien aquí en Nueva York El presidente ha puesto mucho los ojos en el tema de tecnología Tendremos la posibilidad de trabajar con Microsoft ya en la compresión de lo que es un gobierno 2.0 Es decir, mantener todos los temas internos de seguridad y externos de seguridad también Que tengamos la capacidad en la nube, que tengamos toda la información pública esté protegida de todas las maneras y equipos y estructura Que no permita que tengamos ya futuros más vulneraciones dentro de nuestra información pública, de la información de los ecuatorianos Advierten que más datos ecuatorianos habrían sido filtrados Este dato y los datos expuestos de millones de compatriotas, entre ellos información del registro civil Se suman a otros de gran preocupación También hablemos de esta parte para darle un sentido de realidad Lo que estamos nosotros atestiguando de este territorio nacional Aseguran Noan Roten y Ran Locar Estas dos empresas Que dirigieron el equipo de BPN Mentor Que dio a conocer sobre la filtración original El pasado 16 de septiembre Dice una nota de la redacción digital de Diario Expreso De la ciudad de Guayaquil Yo la recogí y la estoy disponiendo a su conocimiento Lo que agreguen un párrafo a continuación Es que la madrugada de este martes Roten escribió en su cuenta de Twitter Que la seria filtración de información Que revelamos hace dos semanas Es solo la punta del iceberg ¿Qué dice usted? Bueno, digo, tenemos conocimiento Que ya se denunció el día de ayer En esta exposición posible de datos públicos En otro portal, en otra empresa Que es DataBook, si no me equivoco El objetivo justamente, Gonzalo Es con la ley que hemos enviado el día El día pasado, jueves pasado Que entregó el presidente de la república Tiene como objetivo justamente Perder ese valor de esas bases de datos, Gonzalo El momento en que esta ley sea publicada Ninguna base de datos tiene valor Porque no tiene el consentimiento De cada ciudadano ecuatoriano Y eso es lo importante Tomarlo y pedir a la asamblea Que se trate de forma urgente Este proyecto de ley Puedo tener la base de datos Más completa y más grande del Ecuador Pero si no tengo el consentimiento Y la autorización de cada ecuatoriano De usar su información Podrá eso ser sancionado Y penado de acuerdo a la normativa Que estamos enviando Hay que tomar en cuenta Que esta información Obviamente es delicada Es información sensible Es información que hay que tener cuidado Hay que saber tratarla, ¿no? Investigarla además Ecuador tenemos que obligar A través de una ley A que la de empresa Aprendan a cuidar esa información Pero, pero Ecuser La entidad Ecuser Confirmó que no se trata De una filtración O de un hackeo De los sistemas gubernamentales No, no, no Eso no ha sido Y no, infelizmente Tenemos una infraestructura Muy segura Por el momento, Gonzalo Que no ha habido grandes Nunca ha formado ataques Que tuvimos en época de la Sáenz Que fueron 40 millones de ataques No se violentó La seguridad Ni infraestructura tecnológica Del país Pero sí es importante Conocer que Como usted sabe Las bases de datos Se han comercializado Toda la vida En el país Se vendían por mercados libres Ahora esas bases de datos Obviamente Pueden estar expuestas En muchos lugares Y el objetivo De esta ley, Gonzalo Es justamente Regular Esas bases de datos No tendrán valor Si es que no tienen Autorización de los ciudadanos Por eso insta A que se trate De forma urgente Este proyecto de ley Que es vital Para todos los ecuatorianos Desde el presidente De la república Hasta el último Cuatroiano Que acaba de nacer Debemos cuidar La identidad De cada uno De nosotros ¿Cómo se mide Según usted Señor presidente Al primer lugar Luego los ministros De telecomunicaciones Y fundamentalmente El ministro De economía Y finanzas Señor Martínez ¿Cómo explicar ¿Cómo explicar Que la transacción Ha sido súper bien recibida Con una demanda Que alcanza Cerca de tres veces El monto emitido Proveniente De más de doscientas cuentas Distintas De alta calidad Dando una especie De holgura Indispensable Necesaria Para cerrar Una transacción En condiciones Favorables Para nuestro país El ministro Martínez Ha añadido Que Ecuador Monitorea Constantemente La evolución Del mercado De capitales Con el objetivo De identificar Ventanas De oportunidad Esas ventanas De oportunidad A que atribuye El presidente Moreno Han tenido Este Esta apertura Esta aceptación En el En el En la Principal Digamos Nación Del mundo En el principal Epicentro Económico Del hemisferio Occidental En la ciudad De Nueva York En la capital Económica De la Unión Americana Como Como ha sido Esto nos relata El señor Ministro Si es tan amable Bueno Sin duda Gonzalo Hay que recordar Que al inicio Del gobierno 2017 Ecuador Ni siquiera Tenía la calidad De recibir Un préstamo Las condiciones Eran casi 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 Imposibles A tasas Muy altas Donde no había Dinero Para el Ecuador Y la credibilidad Que se ha ganado La confianza Que se ha ganado Y se nota Acá en el mercado Como usted lo dice De Estados Unidos Eso Nos da Nos da pauta De que estamos Con una economía Saludable Que tiene una ruta Que tiene un camino Y lo que sin duda Todavía tiene que resolver Ciertos problemas Todavía tenemos Que inyectar Al mercado Inyectar A la microeconomía Dinero Para que los ecuatorianos Obviamente Puedan Puedan Consumir El mercado Es de consumo El mercado Tiene que Tener una línea De consumo Y lo que está haciendo Es de microeconomía Lo del día de ayer Ha sido reconocido Acá también El presidente Lo valoró En una reunión Que tuvimos Tanto con los migrantes Como reuniones bilaticales Donde haya Hay apetito Por comprar Conos de ecuatorianos Antes no había La confianza Hoy hay apetito Por comprar Conos Porque es la seguridad Que se va a cumplir Que se va a pagar El detalle No es la tasa De interés Porque eso Le va a corresponder Pagar al pueblo ecuatoriano 9.5% De interés anual A pesar de que El gobierno Lleva 28 meses En funciones Son 180 mil millones De dólares anuales Los que hay que pagar Solo por concepto De intereses Por la nueva deuda Esto Asoma Como Una denuncia De un Observador Con sentido De crítica ¿Usted Cómo le combate? Bueno, Gonzalo Yo considero Que si es una Estamos en un momento Donde la economía Del país Está en recuperación Donde hay una posible Sin duda Varios proyectos Que se están ejecutando Con el gobierno Y tener fondos Que no Que la tasa Acabamos de hacer A ciudadanos Unos créditos Grandes A través del fondo Monetario Que nos rebasaron Los cinco puntos Hoy se colocan Hoy se colocan Bonos Que están entre el 7 Y el 9% Que siguen siendo Tazas De alguna forma Competitiva La una en el mercado Y sobre todo Que existe la confianza Gonzalo Ya Fía muy complicado Que se sacaran Bonos Y no había El deseo En el mercado De adquirirlos Eso nos daría Una pauta De que realmente Ecuador No está siendo Bien visto Por la comunidad Internacional Bueno Y nos estamos Endeudando Nos estamos Endeudando ¿Cómo? Sin crecimiento Económico Bueno Esperamos Justamente Todo esto Esforzarlo Para inyectar Capital Inyectar Inversión Pública En el país Que exista La inversión Que es necesaria Sin duda Que no solamente La inversión Pública Es la que da Crecimiento Al país También hay La inversión Privada Que se lo está Haciendo Como se lo anunció Hace más de dos meses La inversión Por ejemplo De claro De 500 millones De dólares Para el país De una telefónica Que también apuesta Por Ecuador Y anuncia Con su presidente Para América Latina Una inversión De 500 millones Con los temas Petroleros Esperemos Que la licitación De los O del recibimiento De propuestas De la nueva Planta refinadora De crudo También sea apetecible Hay varios proyectos Que están en el aire Gonzalo Van Cerrando Poco a poco Pero mientras tanto Entonces es necesario También inyectar dinero Y esta forma De inyectar dinero Al costo De la tasa De ahora Lo que permite Es una reactivación Dentro del mercado Y eso es importante Para que los Petroleros Sin duda Más allá de la macroeconomía La microeconomía Esté pujante En las calles Haya comercio Haya ventas Haya compras Y eso nos permite De alguna manera Que los Petroleros Estemos más Tranquilos El La tasa Promedio El costo Promedio Ponderado Es más o menos De 9% Combinando Los dos Los dos Promedios De los recursos Conseguidos En estas últimas horas Son dos mil millones A cinco y diez años Esto ha anunciado El señor ministro Richard Martínez Ahora Para que servirán Un poco más Confiablemente Como podíamos Informar al país Cuál será El uso De estos recursos Que son abundantes E indispensables Para Complementar Digamos Etapas De inicio O de desarrollo De proyectos Muy significativos Para la economía Productiva De nuestro país Bueno Detalle Gonzalo Si ya no lo tengo Bueno Debería consultarle A Richard Martínez Pero Tengo entendido Que ya estaba Planificado Se había conversado Esto El objetivo Es de inyectar dinero A la economía Del país Inyectar dinero Tanto para Para inversión Pública Como para Créditos Que sin duda Lo que hacen Es reactivar El sector Pero bueno Ya más la profundidad Lo podrá Richard Martínez Lo Lo estamos tratando De De ubicar Para que nos facilite Un comentario No obstante Que le resta Hacer al señor Presidente En la metrópoli Norteamericana Si eres tan amable Ministro Bueno Hoy día Estará en las Naciones Unidas Darán una Una conferencia Desde la tarde Posteriormente Habrá una entrevista En CNN El día jueves Tendrá una premiación Importante Por parte De justamente Las cámaras De comercio Aquí de Nueva York Que es el tercer Por tercera ocasión En más de 20 años Que es una premiación De reconocimiento A un personaje público Lo acompañaremos El día jueves Tendrá la reunión Con Microsoft Por mi parte Me ha encargado El presidente Que veamos Toda la forma De hacer conexiones A nivel tecnológico Que se intermira mucho A Estados Unidos La capacidad De intención Y de tecnología Que tienen aquí Ver la posibilidad De bajar precios Sobre todo Para los ecuatorianos En el consumo De internet Y telefonía móvil Hoy estaré visitando Uno de los centros Más importantes De distribución De internet Para América Latina Y ver cómo Logramos avanzar En este Poder digital Ítima cosa El organismo Fondo Monetario Internacional Mantendrá De alguna De alguna manera Una especie De contacto Telefónico Desde Nueva York A Washington O A la inversa Con el objeto De conocer Reformas Estructurales O de imponer Reformas Estructurales Previstas Dentro de un Programa Que Hay que enviar A la Asamblea Nacional O ya se lo ha hecho En últimos días Pero en próximas Semanas Habrán Importantes Materiales Al retorno Del presidente De la Asamblea Nacional Desde la República China Para enviar A aprobación Importante Un paquete De reformas Estructurales Estructurales Muy significativas Para que siga La conexión Con Con la Unión Americana Arrojando Resultados Especialmente De provisión De recursos Para proyectos Nacionales Bueno Bueno Sin duda Hemos estado Trabajando Como gobierno En todas las áreas No quisiera Adelantarme A los detalles Más bien Ya Pero ¿Qué tipo De reformas Estructurales De Del ámbito Económico Hay que Legislar Urgentemente En el Ecuador Que usted Conozca Naturalmente Ministro Bueno No quisiera Adelantarme Más bien Esto ya La preceptada Del presidente Gonzalo Si quisiera Que lo anuncie Como lo ha dicho Que lo anunciará En las próximas semanas Pero sin duda Apuntan a que haya Cierta Incentivo E iniciativa Para que la economía Siga moviéndose Ese es el objetivo Para que el tema De empleo Siga moviéndose Para que el tema Económico Siga generando Resultados Pero quisiera Más bien Que ya El presidente Quien está a cargo Del tema Y el liderazgo De estas reformas Lo comunique En su tiempo ¿Cuándo ofrecerá Una conferencia De prensa En la metrópoli? El señor presidente Moreno Bueno El presidente Estará regresando Este día Sábado De Nueva York Tengo entendido Que antes De su viaje A Alemania Que se ha Atrevisto Para La primera Semana de octubre En 15 lapso Se pueda definir Algunas ¿A qué va Alemania? Perdón He amanecido Curioso ¿A qué va Alemania El señor presidente? Tiene la visita oficial Recuerde usted Sí, 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 sí Alemania Nos visitó Hace unos ocho meses En el país Y se quedó Estuvo en Ecuador Una visita Importante Del presidente Del presidente Alemania También hay planes De financiamiento Intercambio De políticas Tecnológicas O algo por el estilo Quiero entender Por supuesto También hay El tema De algunos Aportes A nivel De grandes Empresas Alemanas Que han visto Algunas posibilidades En el país ¿No? Ah, qué bueno Bueno, tienen Excelentes noticias Que usted deja Para la conferencia De prensa De arriba A nuestro país Antes de ir a Europa De parte del señor Presidente De la República Muchas gracias Por habernos atendido Señor ministro Hasta siempre Toda suerte A nombre del país Muy bien Padre Gonzalo Un buen día Gracias por la llamada Las siete Con veintiocho Minutos Siete Veintiocho Minutos En territorio Ecuatoriano Bueno Lenín Moreno Entrevistado Por la Voz De América El señor Presidente Se refirió Al distanciamiento Del gobierno Con el denominado Socialismo Del siglo Veintiuno Y anunció Que en octubre Se creará Un corredor Humanitario Para ciudadanos Venezolanos Gracias a No solamente A la iniciativa Del presidente Sino al deseo Del pueblo Ecuatoriano Decidió Abandonar Una vía Equivocada Aquella Del mal llamado Socialismo Del siglo Veintiuno Que lastimosamente Solo sirvió Para endeudar Agresivamente El país Y para que Un grupo De pisastres Se lleven Gran parte De la riqueza Nacional Nosotros No reconocemos Por supuesto Al señor Maduro Como presidente Hemos manifestado Nuestro respaldo A la decisión Soberana De la Asamblea La constituyente De Venezuela Y le hemos Manifestado Nuestro respaldo Al señor Al señor Guaidó Como presidente Del país Inclusive Él ha designado Ya su embajador Al cual Hemos dado Y el Beneplácito Exa y democracia Los multimedios Que informan La verdad